vives solo si vivo solo vivo solo con estos músculos acompañado de esto acompañado de estos músculos a ver todo esto es broma es que mucha gente que de verdad que se lo va a querer en serio y es broma no me dejo te vas a dejar la barba no o sea siempre me dejo así un poco la barba pero porque me gusta me hace parecer más sensual porque si me quito la barba parezco un niño de tres años loco rompí un vaso que hago lo primero de todo es es importante ávila quitarte las bambas es importante si no pones un vaso quitarte las bambas vale y después con los pies de escato pasar por la zona donde es pisar el vaso para ver que no te deja un cristal vale eso es importante una vez hecho esto una vez hecho esto si se te ha clavado algún cristal si has tenido la buena suerte de que se clave un cristal intenta meterlo más para adentro vale para que se haga con el cuerpo claro y luego vuelves a pisar otra vez bueno lógicamente no pero bueno y tu abuela mi abuela bien en su casa está mi abuela que hay gente que le pregunta por qué ha salido en el vídeo lo tengo que decir tírate unas rimas que va que va ahora mismo no la verdad que si viajarías por el mundo si vamos a decir dónde te gustaría bajar nexus a ver cuéntanos a tu casa guapo este fin de semana me lo cuentas en mi casa ya ha estado ya está durmiendo es verdad está durmiendo en casa de severete en verdad en la habitación de su prima una con unas cochas de mi sobrina a su sobrina perdona a ver qué dice por aquí y contenta ya sabes de que haya dormido un ex vienes a chile si es que no me puedo mover de mi casa estoy todavía subiendo vídeos subo vídeos cada día no puedo moverme de mi casa soy un esclavo del ordenador no puedo moverme nada es broma así que puedo pero no sé es que no viajo mucho porque tampoco como no me acompaña nadie estoy solo pues si me acompañase separete iría con él pero no quiere a dónde yo que sé a todo el mundo pero no querías ir a un viajecito que estuvimos hablando hace poco yo te dije bueno va a las vegas me gustaría ir no el otro al otro ahí hay también pero al otro al otro a los de el desierto desierto al desierto si me gustaría ir a ese vamos no si estaría guay pero aquí para postes tío queremos ir a cruzar queremos ir a cruzar el desierto o sea chulo yo os pongo la gasolina chavales te ríes te ríes queremos ir a cruzar el desierto de verdad decir todo el desierto de la cara que yo me río de lo que ha dicho de que vamos pero lo paga hostes y el otro ni sabía a mí a mí me meten así porque sí sabes tal cual yo quiero ir al cruzar el desierto del sahara tío con el jeep ahí estaría guapo y estaría súper tocho tío y me molaría mucho eso tío sabrás sabes qué es lo malo no que no te van a poner la gasolina con tanto estilo como yo me regalas una sonrisa qué pasa con el itcraft pues es que no sé no me va bien la verdad entró ahí y se me cae tío como agua pues va mal hermano va mal estaba cerrado ¿para cuándo la luna de miel? o sea ¿para cuándo la luna de miel? pues cuando vayamos a las vegas el sebreto y yo iremos a la luna de miel y nada al buzón sí hay un buzón en la luna de miel yo envío una carta no sé si la han recibido no creo no creo que la hayan recibido caraculo vendrás a asturias pues no sé pues no sé es que muchas veces me preguntáis si voy a ir a algún sitio lo que sea pero no no tengo planeada mi vida la verdad yo voy viviendo sobre sobre el día a día la verdad no un día me voy a la montaña otro día no sea otro lado pero no tengo planeada mi vida para nada tío o sea mi vida es lo que surja lo que surja sí sí literalmente o sea improvisar mucha gente me dice ¿cuándo tendrás hijos? ¿cuándo tendrás hijos? no tengo ni mujer ¿cuándo tendrás hijos? sabréte quieres tener hijos conmigo si quieres te dejo embarazado llevo a tu hijo en mi vientre nexus a ver la gente que haga spam de las movidas no voy a contestar porque está muy feo hacer spam está muy feo se me te pasa la escoba ¿cómo está Zazu? ¿está bien? está bien Zazu está ahí en una casa con una mujer que lo cuida súper bien y me va mandando fotos de vez en cuando y vídeos y eso y guay la verdad vendidos a argentina pues sí estaría guay en argentina la verdad bueno estaría guay en cualquier lado de latinoamérica me molaría tío porque nunca he estado en latinoamérica no sé yo he estado en en norteamérica he estado ahí en en nueva york he estado en el bronx y estaba en el bronx de verdad te lo juro estaba en el bronx ah ya lo sé por eso lo dije lo que pasa es que como llevaba un arma negra entre las piernas pues no me hicieron nada joder no es broma es broma ¿qué te han regalado a los fans que has conocido? pues muchas cosas mira aquí hay una cosa que me moló mucho tío que me regalaron es un cuadro pintado guapísimo eh tío o sea porque ahora estoy de mudanza ¿vale? y tengo todo en cajas y tal bueno llevo de mudanza como tres o cuatro meses por lo menos jajaja me lo tomo con calma así que pero este cuadro me moló mucho la verdad que me regalaron tío está súper currado y además está cuadro 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 eh o sea cuadro ahí con maderitas y todo tío súper chulo tío ola que tocho tío a ver me han regalado muchas cosas cuando he ido a eventos y tal los fans pero si te gusta el freestyle sí me mola pero no sé es que no me acuerdo de muchas cosas pero lo que de las cosas que más me han gustado ha sido esas pero me han regalado bastantes cosas ir al africano de cintura para abajo pues sí hermano pues sí pues sí pues sí pues sí pues sí pues sí a ver saluditos Scott vas a ir a vas a ir a Sevilla pues sí no sé nunca he ido a Sevilla me molaría aquí te espero es verdad que el caráculo es de Sevilla es verdad es de Sevilla pero es que está muy lejos tío Sevilla macho sí está bastante lejos qué opinas de lo que pasa en el amazona pues qué quieres que opine compañero qué quieres que opine que mucha gente está ahí mucha gente está ahí mucha gente está ahí chicos el amazona se está quemando tío no sé qué pero es que con eso no solucionas nada ¿sabes tío? o sea poniendo una historia de hey chicos recordaos que el amazona se está quemando adiós la mayoría la hace para quedar bien porque si en puerto mojón ¿sabes? la mayoría la hace para quedar bien porque ponen los del amazona y luego sale una historia solito Mario gracias por la dimensión ponen los de uy se está quemando el amazona y luego sale bueno chicas ahí me voy de fiesta bebé 50 bueno sabes o sea yo solamente he visto solamente he visto un solo spam que creo creo que fue incluso a Kenny sí correcto que ha puesto que es como un buscador del palo google que por cada palabra que busques se le dona es del palo eso está del pero de lujo vamos pero es creo que lo único está a 45 mira la verdad es que es perfecto eso sí que está guay pero es el único vamos sí pero hace tiempo que está eso eh hace tiempo ya que estaba la yo tengo mucha gente que lo usa ya ¿ves anime? no suelo ver mucho anime la verdad veo no mucho pero hay cosas que sí que están guays la verdad de anime la attack on titans esa me la vi y telita buenísima loco ¿qué es de tu vida fuera de youtube eh? saludos desde argentino pues nada pues una vida normal como cualquier otra por las mañanas de desayuno por las tardes como por la noche a cena fantástica y caga y mía y como entre el mundo entre amigos os llamáis por vuestro nombre real o mote no por nuestro mote normalmente ¿no? depende bueno yo a Hostel le llamo Kevin sí también a Hostel le llamo Kevin también a Nexu sí que le llamo Nexu bueno depende si quiero hacer la gracia le llamo Sergi o señor HD ¿sabes? también sí o Sergi Sergi yo creo que es como una mezcla ¿no? depende del momento realmente sí 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 es que hasta ver no va a ser más Xavier o sea no salud what the fuck es eso tío eh qué pesados con el no por tío dejar ya de preguntar cosas de no por tío que no voy a responder nada de eso tío ¿qué están descargando? el WoW no estamos esperando a la cola del WoW que no falta nada mira os lo voy a enseñar tú tienes suerte solo faltan 69 minutos no falta una mierda estamos esperando que la gente se raye del lag que hay y se vaya y entremos nosotros para rayarnos igual eh lag hay mucho o sea no tienen ni idea ¿hay lag? sí 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 eh eh brother soy nivel 2 casi me mato un jabalí del lag eh aquí un puño de gente es injuzgable eh yo estoy dentro porque me he tirado o sea hay que estar dentro si estás dentro lo tiras y ya está pero hazme caso que es que no se puede jugar o sea mira me acabo de pelear con 7 personas palotear una manzana y es que es imposible es que es que palotear una manzana una manzana tío de un árbol es que imposible y jabalí llegas al jabalí y y entre que no le pegas pasa mañana y hay un cazador un guarrio un no sé qué es que es imposible estamos en parties con todo no sé qué imposible jugador ¿estás escuchando? ¿estás escuchando? ¿estás escuchando? ¿estás escuchando? ¿estás escuchando? ¿estás escuchando? ¿estás escuchando?